No se ha superado sino que se ha agravado una reforma laboral como la de 2012 que ha flexibilizado el despido y ha vilipendiado los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras desde luego nos ha puesto en una situación bastante más caótica que la que teníamos anterior. Si además a eso le añadimos la reforma laboral de Zapatero donde se alargó la edad de jubilación pero no solo porque lo hizo Zapatero sino porque fue firmado por Comisión y UGT una cosa absolutamente gravísima, pues eso nos sitúa en esa situación de emergencia social en la que actualmente estamos. Con lo cual la crisis no se ha superado sino para la clase trabajadora se ha empeorado.